7.35, vamos a regresar a nuestro país y acá hay una gran oportunidad para los jóvenes. La Fuerza Armada del Perú invitó a los jóvenes a inscribirse en el Instituto de las Fuerzas Armadas y obtener una carrera técnica en sólo tres años. Presten muchísima atención. Es una oportunidad atractiva. Ser parte del servicio militar viene cargado de conocimiento y un futuro prometedor. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas ofrece a los jóvenes la posibilidad de tener una carrera técnica en tres años de forma gratuita. Mi nombre es Rubio Javier Castañeda, tengo 23 años y he hecho servicio militar en la Marina. ¿Y en este momento qué carrera estás llevando y en qué taller te llevas? Estoy llevando la carrera de electrónica industrial. Mi nombre es Johnny More Inga y soy de la ciudad de Piura y serví en el cuartel de la primera brigada de artillería en la compañía Comando Número 111. En este momento ya estás en el Instituto. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿En qué ciclo estás? Estoy en el segundo ciclo de la carrera de electrónica industrial. Carreras como electrónica industrial, mecánica automotriz, administración de recursos forestales, explotación minera son parte de las 12 ocupaciones del Instituto, que además cuenta con doble titulación. El Instituto se encuentra dotado con laboratorios y talleres de última generación. Esto ha posibilitado que podamos suscribir últimamente un convenio de doble titulación con una institución canadiense, el Fanshawe College, que es una institución líder en servicios educativos en el Canadá, lo cual posibilita que además del título a nombre de la nación otorgado a nuestros egresados, también ellos puedan obtener un diploma internacional. Son 50 ambientes entre laboratorios y talleres habilitados para la formación de jóvenes de hasta los 30 años de edad que hayan cumplido servicio militar. Al cumplirse los tres años de instrucción, los estudiantes tienen dos opciones, ingresar al mercado laboral o asimilarse a las Fuerzas Armadas. El concepto principal es que ellos puedan lograr su empleabilidad, lograr una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias, es una magnífica oportunidad que les brinda el Estado. El examen para ingresar al instituto se realiza en el cuartel general Fuerte Hoyos, ubicado en el RIMAC. El servicio militar en nuestro país es voluntario y eso quizás ha reducido la cantidad de jóvenes entre hombres y mujeres que deciden prestar esta labor. No obstante es importante señalar que estos jóvenes, hombres y mujeres, reciben beneficios muy importantes y uno de ellos es precisamente la educación. Y es por eso que se ha abierto este instituto que forma parte de las Fuerzas Armadas para precisamente ayudar a estos muchachos, luego de haber cumplido su tiempo de servicio militar, puedan optar por una carrera muy demandada en nuestro país. Con nosotros se encuentra el contramirante Luis Peralta Guzmán, director gerente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas para que nos dé más detalles sobre los beneficios de esta institución. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, buenos días por esta oportunidad que nos brindan para brindar la información sobre las actividades que venimos realizando en nuestro instituto. Efectivamente, los muchachos cumplen un servicio militar, hombres y mujeres en diferentes lugares de nuestro país. Terminan este servicio y dicen, bueno, ¿y ahora qué? También es la misión a nivel nacional. No cobramos ningún derecho de admisión y tampoco se cobra la enseñanza. Como les repito, esto ya forma parte de un beneficio que han ganado los jóvenes. Eso es bueno recalcar. Esa enseñanza es gratuita y uno puede acceder después de hacer los dos años de servicio militar también de manera gratuita, pero a través de un examen de admisión. Así es. Nosotros formamos parte del Sistema Educativo Nacional, parte de la normativa, desde que todo ingreso a una institución de educativa superior tiene que obedecer a un examen de admisión. Ahora, las carreras duran tres años, sin embargo, año a año ellos van completando metas que sí les van a permitir trabajar incluso mientras están estudiando. Sí, el nuevo diseño curricular de la educación tecnológica está basado en un enfoque por competencias con una estructura modular. Esto posibilita que conforme el estudiante vaya adquiriendo competencias, va obteniendo certificados modulares que aproximadamente son al término de un año. Este certificado modular ya le acredita competencias que le posibilita una inserción laboral. Entonces, el estudiante, además de cursar estudios, de una manera paralela también puede ir obteniendo algunos ingresos como parte de su desempeño con su actividad laboral. Claro, finalizado el primer año reciben un certificado como auxiliar de técnico. El segundo año como un técnico, pero ya el tercer año ya tienen su diploma de tecnólogo y todo esto también a través de una alianza con un college en Canadá. Sí. Lo que sucede es que este instituto ha sido dotado, sus talleres y logatorios, con equipamiento de última tecnología. Es el mismo equipamiento que vienen utilizando las universidades y colleges de Estados Unidos, Canadá y los países de Europa. Es por esto que esta institución canadiense, el Fancho College, ha aceptado una alianza estratégica que también implica una doble titulación. Lo que hace que el Instituto de Educación Superior de la Fuerza Armada sea el primer instituto de educación superior público que tiene esta posibilidad que como parte de su oferta educativa también ofrece una doble titulación internacional. Esto es muy importante porque de repente hay muchos jóvenes que en este momento se encuentran sin hacer nada y creen que no tienen ninguna oportunidad en la vida, pero el servicio militar les da la opción no solamente de contribuir con el país, sino que al terminar pueden también optar por una carrera y continuar con una vida profesional exitosa. Así es. Gran parte del personal que hace el servicio militar proviene de lo que se denominan las poblaciones vulnerables. Entonces, de esta manera el servicio militar está constituyendo una magnífica oportunidad para estos jóvenes que a través de una formación en valores en nuestras instituciones armadas, el ejército marina de aviación, además de ello puedan tener también ahora el acceso a una educación de calidad, una educación comparable con la que se brinda en los países más avanzados del mundo. La verdad es que hay que felicitar esto. Entre los requisitos, decíamos que era servicio militar, ¿y hay algún límite de edad? Bueno, para el servicio militar el límite de edad es hasta los 25 años. Entonces, más o menos el egreso es a partir de los 18 años hasta los 25 años. Hasta los 25 años. El licenciado está saliendo en promedio entre los 21 y 25 años, o 27 años, entonces el límite de edad que tenemos para entrar al instituto es como máximo hasta los 30 años por ahora. ¿Qué pasa si el año pasado acabé el servicio militar, no tenía idea de que había esta oportunidad y un año he estado sin hacer nada? ¿Puedo acceder, puedo tomar el examen de admisión? Así es. Casualmente por eso les agradecemos esta oportunidad que nos brinda, porque ya en los cuarteles tienen el conocimiento de la existencia de este instituto, pero nos estamos dirigiendo ahora a los que ya terminaron el servicio militar en años anteriores para que también tengan conocimiento de que existe esta oportunidad y puedan acceder a seguir sus estudios en el instituto. ¿Y en ese caso cuál es el límite de edad? Es hasta los 30 años. Hasta los 30 años, es decir, si a los 25 hice mi servicio militar a los 30 años, yo podría dar el examen de admisión. Así es. Ay, qué buena oportunidad. Sería bueno también repasar cuáles son las carreras que son de las más demandadas, según un estudio tal como usted indica, computación informática, construcción civil, electrónica industrial, mecánica automotriz, mecánica de producción y hay nuevas carreras este año. Así es. Dicen mantenimiento de maquinarias, administración de recursos forestales, administración hotelera, análisis de sistema, explotación minera, industrias alimentarias y topografía. Ahora, muchos de los jóvenes que hacen servicio militar, sobre todo en el interior del país, no necesariamente han concluido la educación básica. ¿Esto cómo se maneja si ellos quieren luego ingresar al instituto? Estando en el servicio militar, las instituciones armadas les brindan la oportunidad de que puedan concluir sus estudios secundarios a través de los institutos de educación básica alternativa. Entonces, es una preocupación de los comandos que estos muchachos, parte de su servicio militar, también estoy orientado a orientarlos a que terminen su servicio militar, porque de esta manera van a tener acceso a estas oportunidades o beneficios. Aún así, también dentro del servicio militar, existen lo que se denomina los CETPRO, que son los Centros de Educación Técnico-Productiva, en los cuales al personal se les brinda la oportunidad de conocer algún oficio y también, de esta manera, pueden, una vez concluido su servicio, insertarse al mercado laboral. De igual manera, en el instituto, ahora estamos abocados a consolidar estas carreras profesionales técnicas, pero en un futuro también vamos a iniciar carreras cortas de un año y dos años, precisamente dirigidos al personal de servicio militar, que no ha tenido la oportunidad de concluir sus servicios de educación básica regular y también puedan tener acceso a la educación. Bueno, la verdad es que para un joven que sale del colegio y no la ve, como dicen los chicos, es un buen negocio. Uno le regala dos años de su vida al país, pero el país te regala un futuro a través de estas carreras. ¿Cuándo son los ingresos al voluntariado, si es que usted tiene las fechas? Bueno, las instituciones armadas hacen aproximadamente entre tres y cuatro reclutamientos. Ajá, al año. Al año. Y ya depende de cada... Sí, es trimestral. Por lo general son al inicio del año, en enero, un primer reclutamiento, otro lo realizan en marzo y más o menos trimestralmente hacen los reclutamientos. ¿Y cuándo es el examen de admisión para ingresar a este Instituto de Educación Superior Tecnológica? Nosotros hemos realizado exámenes a nivel nacional, han tenido oportunidad todos los jóvenes que han hecho su servicio militar en diferentes provincias y ahora estamos dando la última oportunidad para este último ciclo, precisamente para las nuevas siete carreras, en esta oportunidad tomando el examen focalizado en Lima y Callao, puesto que ya los exámenes a nivel nacional ya los realizamos. ¿Y cuándo serían? Precisamente el día de hoy. El día de hoy estamos haciendo un examen, sí. O sea, hoy mismo un muchacho puede correr al instituto, inscribirse y hacer un examen. Sí, solamente con su boleta militar y su NIC que le interesa. Y es muy complicado el examen, digamos, porque de repente no va a tener mucho tiempo para prepararse. Bueno, como le digo, en el servicio militar se les brinda también la oportunidad de repasar sus conocimientos. Los exámenes están regulados por el Sistema Educativo Nacional. Tienen un nivel de dificultad que fácilmente es resuelto por aquel que ha podido satisfactoriamente aprobar su secundaria. Es un examen de conocimientos. Es un examen de conocimientos, sí. Claro, también es reconocimiento pues a aquellas personas que estudian, ¿no? ¿Cuáles son los... qué cantidad de cupos tienen? Ya tenemos actualmente, tenemos 250 vacantes para estas nuevas siete carreras. Ajá. Indistintamente hombres y mujeres. Sí, eso también es muy importante, ¿no? El servicio militar está dirigido tanto a los varones como a las damas. Y igualmente el Instituto, las vacantes, las ofrece a los dos géneros, ¿no? Y actualmente tenemos también un importante número de damas que están dentro de nuestras carreras. Lo que se podría pensar de repente que carreras de este tipo, tecnológicas no son muy adaptables a las damas, no es cierto, ¿no? Las damas... No, claro. Ya hemos visto mujeres en mecánica automotriz, por supuesto. Así es, en mecánica automotriz, construcción civil. Maquinaria pesada. Y son las que aspiran también inclusive no solamente a concluir sus estudios técnicos, sino también ya se están proyectando a la posibilidad de convalidar estudios para obtener una profesión universitaria. Eso, se puede convalidar esos estudios con una carrera universitaria. Así es, así es. Sin embargo, también es una de las... del propósito del Ministerio de Defensa, el sector de defensa, como parte de su rol de contribución al desarrollo nacional, cerrar esta brecha importante que actualmente existe, ¿no? Son 300 mil puestos de trabajo que no son cubiertos en estas profesiones técnicas y que demanda el sector productivo nacional para la competitividad de sus empresas. Una última pregunta. Para aquellos alumnos que vienen desde provincia, si bien es gratuito toda la educación para todos, ¿tienen alguna beca o algún lugar donde quedarse? Porque es un poco complicado también. Sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos suscrito también un importante convenio con el programa nacional de becas. Este programa tiene una modalidad especialmente dirigida a los licenciados de las Fuerzas Armadas, que se llama modalidad licenciado de las Fuerzas Armadas. El instituto ha sido seleccionado como una institución educativa que brinda y garantiza la calidad de la educación y es por eso que nuestros estudiantes que son admitidos tienen la oportunidad también de aplicar al programa beca 18. El programa beca 18 les brinda una subvención que está dirigida principalmente a los jóvenes de provincias. Esta subvención les permite sufragar su costo de alimentación, vivienda y transporte y gasto de enseñanza. Bueno, las oportunidades están ahí. Solamente hay que tomarlas y ser disciplinado y de esa manera se logra el éxito. Muchísimas gracias, Contra el Mirante, por estar aquí esta mañana. A las 7 y 51 nos tenemos que ir al corte.